10, eso, sigo vestido, desacierto, sigo frío, let's go, 10, 10, vamos, vamos ¿Qué es eso? Hey, zehn, 21, 21, 25, Sutton D Juliet, mating, 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 mining, mating, 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 mates, Otra balanza. Yeah! Oh! ¡Oh! 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 ¡Está en la casa! ¡Está ardiendo! Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Get one around! ¡Get one around! ¡Oh! 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 ¡You were sticky! ¡Responiendo! ¡Ah! Yeah! ¡Hey! 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 Yeah! ¡Bretto! ¡Woo! ¡Sí! ¡Mais! 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 ¡Digo el bebo! ¡Bretto! ¡Soprida! ¡Soprida! ¡Oh! 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 Otra balanza, la pista! ¡Yeah! 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 ¡Vámonos todos! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Muy con eso! ¡Ey! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Ey! ¡Se acabó decir! ¡Todos ustedes! ¡Vamos a verängt readers nuestros jueces! ¡Y lo regotaremos! ¡Y vamos a ver qué pasa! A la primera! ¡Primera! ¡Exacto! ¡Y vós! ¡Entonces vamos a ver quién recuerden nuestros jueces! ¡Hime allí el público y dice! ¡TREAT! ¡DOS! ¡1! ¡Hola! ¡Ey!